La educación para mí es el pilar que sostiene nuestras esperanzas y el motor que impulsa el futuro de nuestros chavales. Lo habéis visto. Aquí hemos visto crecer a generaciones de estudiantes que con esfuerzo y dedicación han alcanzado sus metas y superado sus desafíos. Este aniversario es un testimonio del compromiso inquebrantable de nuestros maestros, de nuestros estudiantes y de nuestras familias. Y a mí me gustaría la sensación de que parece que, ¿cuántos de vosotros no le habéis echado alguna vez la bronca a los maestros? O incluso le hemos echado la bronca a nuestros hijos, porque no. O incluso a las familias, ¿no? Es decir, tiene que ser como un triángulo, ¿no? Los maestros, la familia y los estudiantes tienen que ir juntos, porque entonces llegaremos más lejos. Porque tú solo puedes ir muy lejos, pero juntos llegaremos más lejos, ¿no? Este aniversario es un testimonio del compromiso inquebrantable de eso, de nuestros maestros, estudiantes y familias. Y juntos seguiremos construyendo un legado de excelencia, valores, conocimiento y sobre todo cariño. Bueno, si yo a vosotros os dijera, quiero que me apuntéis el nombre de tres profesores que os marcaron vuestra vida. ¿Me los podríais apuntar? Seguramente no sería un profesor ni malo, sería un profesor que os dio cariño. Bien, pues ahora hemos venido aquí para celebrar los 50 años que hemos hecho y los 50 años que van a venir. Y ahora quiero que todos muy fuerte gritéis como si fuéramos niños de cuando estábamos aquí, de cuando estábamos en el GB algunos. Quiero que digáis ¡Feliz aniversario! A ver cómo lo decís. ¡Feliz aniversario! ¡No oigo nada! ¡Feliz aniversario! Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y con todos vosotros voy a dar paso al director del FEIM del Prado. Vosotros lo conocéis. Quiero un grandísimo aplauso para don José Elías Fernández. Elías, ¿tienes micro? ¡Oh! ¡Hala, qué chulo! O sea, yo parezco aquí y a ti te ponen un micro. Bueno, pues os dejo con él. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, muchísimas gracias por venir. Pues voy a poner las gafas, aunque cuando yo vi en este color no me hacían falta las gafas. Pero bueno, han pasado 50 años, que son también los que yo tengo. Así que... Lleva de definación. Que ya necesito gafas. Tengo un discurso aquí bastante grande, pero no os asustéis porque la letra es grande, así para poder verla bien. Así que no vais a ser muy... Estimadas familias, queridos profesores y sobre todo, queridos alumnos. Me dirijo a ustedes hoy con el corazón rebosante de emoción y orgullo, pues tengo el honor de ser el director de este emblemático colegio, que hace unos años ostentaba el nombre de Onésimo Redondo. Y que hoy, con la misma esencia y valores, pero con una mirada renovada hacia el futuro, se enorgullece de llamarse Colegio El Prado. No puedo dejar de mencionar con profunda admiración y respeto a aquellos que a lo largo de los años han dirigido este barco con sabiduría y dedicación. Cada uno de ellos ha aportado su granito de arena para construir lo que hoy es El Prado. Un colegio de excelencia académica y humana, donde se fomenta el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el amor por el aprendizaje. Quiero rendir tributo a todos los que contribuyeron de una manera u otra a que este colegio sea lo que fue y lo que es. Aunque fueron muchos, muchos los que dieron una parte de su vida por este colegio, es a través de la historia de sus equipos directivos donde a veces se queda la memoria. Me gusta pensar en dos épocas. A esta última y cercana, en el tiempo, pertenecemos yo mismo, don Ángel Diego, en el que tuve el honor de ser secretario, y doña Ana Otero, y directores de otra época, con los que los que ya sois padres y ahora tenéis aquí a vuestros hijos, tuvisteis el placer y el honor de aprender. Y seguro que de ser las personas que sois son. Son estos, don Alfredo Blanco, don Juan Manuel Suárez, y muy especialmente un director que fue el primero de este colegio, cuando fue el Onésimo Redondo y se vino de su antigua ubicación. Y al que pocos en pinto no recuerdan, don Antonio La Peña. Tengo que pediros un fuerte aplauso para todos ellos y su imburrable recuerdo. Pero este viaje no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de las familias. Y por supuesto, las importantísimas AMPAs. Ustedes, padres y madres, son piezas fundamentales en el engranaje educativo, pues son los primeros educadores de sus hijos y los pilares sobre los que se sustenta su crecimiento personal y académico. Gracias por su confianza, por su apoyo incondicional y por ser parte activa de esta comunidad educativa. Y por supuesto, no puedo olvidarme de nuestros queridos profesores. Y quiero recalcar profesores y decir con mayúsculas la palabra maestro. Ellos son el alma de este colegio, los guías que acompañan a nuestros alumnos en su camino hacia el conocimiento. Su pasión por la enseñanza, su entrega y compromiso con la educación son los ingredientes esenciales que hacen el Prado un lugar único y especial a lo largo de sus ya 50 años. Nuestros alumnos, el presente y futuro de esta institución, son el centro de nuestro universo. Cada uno de ellos posee un potencial único que debemos cultivar con esmero y dedicación. Es nuestro deber como educadores prepararlos para afrontar los retos del mundo que les espera, dotándoles de las herramientas necesarias para que sean ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad mejor. Juntos, familias, profesores, alumnos y todos aquellos que de una manera u otra formamos la gran comunidad educativa, estamos unidos por un objetivo común, construir un futuro mejor a través de la educación para que nuestros hijos sean buenas personas. No puedo dejar, además, de tener un recuerdo en este momento para mis compañeros directores, tanto de la educación pública como de la concertada, de los que tanto he aprendido y tanto aprendo. Por último, he de dar las gracias a todos aquellos que han venido hoy aquí, a pesar de la premura y el calor. Muchas gracias, AMPA, y a su nuevo presidente, que no quiere que lo mencione, pero que todos sabéis quién es, sin los cuales esta fiesta no sería posible, o por lo menos hubiera sido una cosa chiquitita. Gracias al servicio de inspección educativa de la DAT-SUR, representada aquí por doña Maricruz Casado, sin vuestra guía todo sería más difícil. Y don Enrique Gutiérrez, director de la DAT-SUR, Enrique, me gustaría decirte una cosa. A veces parece que nosotros y la DAT estamos lejos, que la DAT es un reino misterioso, un país lejano. Sin embargo, sabemos una cosa. Sin todos aquellos que estáis allí, sin vuestra labor tan importante que parece ajena, nada de nuestra labor aquí sería posible. Nada que hiciéramos en los colegios sería posible sin la labor de la DAT. Y por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Pinto, ya que sin su colaboración a través de Aser Pinto, de la Concejalía de Educación, de Servicios Generales, y la implicación de nuestros antiguos alumnos más ilustre, don Salomón Aguado, nada hubiera sido posible. Gracias. Ya os dejo. No dejéis de disfrutar el resto del acto. Y sobre todo, de las actuaciones que tendremos. Muchas gracias. Muchas gracias.